¡Esto es Carámbulo! ¡Eso! Bueno, y se viene un tremendo peliculón este 30 de enero. Se estrena La Foquita, el 10 de la calle. Sé que hay un gran reparto de actores y actrices, entre los que destacan, bueno, Eva Ión. Nada más y nada más. Un aplauso para mi tío Eva Ión, por favor. Por más. Está Juan Carlos Rey de Castro, Estefania Urube, Joaquín Escobar. Rey del Castillo. Rey del Castillo. O sea, un tremendo elenco que sin duda van a hacer que esta película sea la película del año. Y nosotros tenemos el tráiler en exclusiva para toda la gente de Alangol, por favor. ¡Va a salir la boca loca! ¡Vieja loca! ¡Mamá calata! Hoy, el URI visita tu barrio. ¡Yo conozco al mejor del barrio! Y no hay nadie mejor que él. ¿Y cómo se llama? Jeferson Farfán. ¿Quién es ese zambito? Mamá, ¿no puede faltar hoy y decirles que no te sientes bien? ¿Por qué siguen tocando? No sé. Pero mamá, no vas a tener que trabajar nunca más. La gente me dio un chiste en una fruta verde, mira. Nosotros siempre hemos hecho cosas por ustedes y lo seguiremos haciendo. El siguiente paso para seguir desarrollando la carrera de Jeferson es que juegue en uno de los equipos más grandes del Perú. En el Club Alianza Lima. Acuérdate de estas dos caras. Nosotros vamos a jugar un mundial. Hoy están aquí porque fueron seleccionados por su talento. ¡No, mamá! El 10. Pero nadie aquí tiene el puesto asegurado. ¿Y Jefferson? Lo ha llegado a U. Si no me ponen, no ganan. Pero últimamente ha tenido actitudes un poco soberbias. ¿Realmente esto es lo que quieres? Estoy entrenando todo el día. Estoy harto. Yo de verdad pensé que quería ser un jugador de fútbol. Porque sin esfuerzo no hay lobos. Hay que hacer muchos sacrificios. Un equipo europeo quiere que juegues para ellos. ¿Qué equipo es? El PSV en Doven. Te vas a jugar con y contra los mejores jugadores del mundo. Jeffrey, vas a jugar la Champions League. Jefferson ya tiene 30 años. Tiene una lesión muy seria en la rodilla. El Schalke ya no te quiere más. Estás mayor, tienes una lesión y no sabes si vas a volver a tu mejor nivel. Si quieres demostrarle a todo el mundo que vas a llevar al Perú al Mundial, anda al Al Yacira, rómpela ahí y te volverán a llamar. Porque en este momento ningún otro equipo te quiere. ¡No! ¡Qué espectacular! De verdad que tremendo elenco de actores y actrices. Por mencionar, Juan Carlos Rey de Castro, Eva Ion. Mariela Zanetti. Mariela Zanetti. Anaí Padilla. Rey del Castillo. Rey del Castillo. Rey del Castillo. Rey del Castillo. Franco. Franco también, que hace también de ti. Hay tres. Jeffrey, ¿no? Exacto. Igualito a Raúl González. Miriam Cocío, ¿no? No sé, Raúl te hablaba así, no creo. Más duro todavía. El gran Miriam Cocío también. Anaí Padilla, por ejemplo, quien interpreta el rol de tu madre, acaba de protagonizar una obra de teatro que hablaba de la vida de Lucha Reyes. Y ha sido una actriz, o sea, en esta obra, espectacular. De hecho, se ha llevado varios premios. Ramón García está también. Ramón García. Y está en esta película que va, sin duda, va a ser de las mejores, si no la mejor del 2020. El 30 de enero se estrena. El 30 de enero se estrena. El 30 de enero vamos a estar ahí llenando las salas. De todas maneras. De todas maneras. Le invitamos a todos. Por favor, a todos. En todas las salas, a nivel nacional, el 30 de enero, la foquita, el 10 de la calle. Pero hay una cosa que yo sí quisiera decirlo ya desde lo personal. Quítame la música, por favor. ¿Sin llorar? No, sin llorar. Lo que pasa es que tú sabes que como actor, a mí me convocaron para esta película, para ser un personajillo por ahí. Lamentablemente, cuando me llamaron, me dijeron que había un papelillo. A mí se me cayó una lágrima. Pero yo estaba grabando otra película. Y esto es en serio. Sí. Esto es en serio, sí. Y no pude. Pero así como la vida da vueltas, hoy te tengo aquí. De repente podemos recrear la escena de Waldir en la que tú le pides una luca. Y yo soy Waldir y ya sabemos en qué termina. Si me permites, es un sueño que podríamos hacer. Tú solamente tienes que acordarte cómo es que le pediste y yo voy a ser Waldir. ¿Te parece? Un aplauso, por favor, que recreamos la escena. Un aplauso de ti, por favor. Entonces, yo estoy llegando. Este va a ser mi carro, ¿no? Claro. Ahí está. Tú salías de la casa del Kuto. Yo salía de la casa del Kuto. A tu carro. Vale, perfecto. Y yo estaba... Este es el carro, ¿ya? Estarías con tu carro. Con esto chacadito. Con esto chacadito. Acá, acá. Bueno, le paga la cámara. Ahí está, muy bien, perfecto. Yo voy a llegar a mi carro y me voy a sentar ahí en el timón. ¿Cómo era Waldir? Medio así, agrandado, así. Pasada larga, pasada larga. Pasada larga, esa. Yo estaba limpiando su carro, yo estaba limpiando. Sobrino, ahí nomás, ahí nomás. Gracias, ahí nomás. Ahí nomás. Gracias. Gracias, o sea. Tío, ¿mi propina? ¿Qué propina, sobrino? Tío, te he cuidado de tu carro casi cuatro horas, tío. Ya, Pete, déjame ver, déjame ver. Uy, ahorita no tengo sencillo, sobrino. Negro es mierda. Yo creo que ahí queda cerrada la historia. De esta historia no se dice más, pero la van a poder ver representada aún mejor en la película La Poquita, el 10 de la calle. Ahorita nomás, el 30 de enero, se estrena. De todas maneras. El plumón lo ha mandado Valdiris. Valdiris lo va a ganar el plumón. Franco Navarra. Hay que moverlo un poquito. Franco Navarra va a ganar. Qué buena. Bueno, ya cumplí uno de mis sueños, ¿no? Otro de mis sueños sería, para toda la gente ahí en su casa, Jeffrey, tú sabes que yo tengo una pelota que llevé a Rusia para que todos los jugadores de la selección la puedan firmar. Entonces, una vez que salgamos, te voy a pedir que me firme mi pelota. De hecho, algunos ya la han firmado, la pelota. ¿Cuántas firmas tienes? Bueno, contando la de Galéset, una. No te preocupes, que algo vamos a hacer para que tu firma quede aquí. Antes de las 12, algo vamos a hacer para que tu firma quede aquí. Lo último que sí te voy a pedir, y lo vamos a hacer con todos. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahí está pintando. La modelo Lulú Chamarrú. La foquita, el 10 de la calle. Es perfecto, es perfecto. Y de verdad que como actor, o sea, la admiración a todos los actores y actrices que están en esa pela. O sea, tremendos capos. O sea, van a armar una historia que... Sí, 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 tuve esa bendición. Lástima que estaba grabando... Qué peña que no podías, ¿no? Así es esa profesión también. Claro, claro. Pero es la película donde todo actor y actriz quiere estar. Sin duda va a ser la mejor del año. Una de las mejores del año. Jeffrey, por favor, te pido que damos el pasito to the angle. Es to the angle. Ahora, no sin antes, no sin antes, me ha llegado un mensaje. A ver. No. ¿Quién es Franco? No, no sabe quién. ¿La tía Macay? ¿La tía Macay? Penny. Waldir. No, ahora bien. Waldir. Y ahí lo vamos a dejar. Nos ponemos de pie, por favor, para despedir a Efer. Sofrón un aplauso para nuestro invitado de esta noche. Qué picó, Waldir. Qué picó, Waldir. Vamos a hacer una selfie. Hacemos una selfie al toque para colgarle el reggae, muchachos. No, para meterle a Efer. Uy, no, espérate. No puede. Ya ves. Ahí está, espérate. Ahora sí, ahora sí. Espérate, acá tenemos que hacer así. Acá tenemos que hacer así. Y acá sí. Tres, dos, uno. Aguanta. Ya. Está. Muy bien. Y el to the angle, final. Sí lo tienes, ¿no? To the angle. ¿Comenzamos con qué hombro? Izquierda. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? A ver. Más descoordinado. Sí, bien. Jefferson Farfán estuvo en el ángulo. Y nosotros lo despedimos con el pancito to the angle. A la cuenta de uno, dos, tres. To the angle. Vamos a publicitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!